Es doctor arquitecto y sobre todo es un gran dibujante y un gran acuarelista. Yo creo que puede estar muy bien que nos enseñe las pautas básicas para hacer una buena acuarela. Ha sido profesor mío en expresión gráfica, en primero de arquitectura, y luego he tenido la oportunidad de tratarle bastantes veces porque he tenido la suerte de hacer el doctorado en el departamento de proyectos y eso me ha permitido tener con él cierta relación al margen de la académica y tenemos cierta amistad. Pero sí me gustaría que el profesor Goñi, Xavi Goñi, haga una introducción un poco más académica también para que sepáis. Yo creo que siempre es bueno no perder ese tono académico y también que sepáis la figura de Miguel en la escuela, lo que ha significado. Si os parece, yo le dejo la palabra a Xavi, le presenta a Miguel y enseguida empezamos con la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Muchas gracias, voy a perder el año. Bueno, buenos días a todos, chicos. Pues sí, como todas estas cosas instituciones que hacemos aquí en la conferencia tienen que empezar presentando al invitado. Y como no puede ser de otra forma, bueno, si me equivoco en algo me corriges, Miguel. Pero es arquitecto por la hecha de la Universidad de Barcelona y doctor arquitecto por la hecha de la Universidad de Navarra. Con la tesis titulada Las invariantes formales de la arquitectura popular de Ocha Gavía. Ha trabajado como profesión en el Departamento de Proyectos y la Asignatura de Análisis de Formas del Grado de Arquitectura de esta escuela. Y ha compaginado su labor investigadora, la práctica profesional en Miguel Oliver, estudio de arquitectura, realizando diferentes actuaciones en la propia universidad. Y su faceta artística ha centrado en la pintura y el dibujo. La influencia impresionista es visible en su obra, especialmente en su tratamiento del boceto y en su atención a la forma, la luz y las variantes cromáticas. Ha participado en diversas exposiciones individuales a lo largo de los años en diferentes ciudades, Pamplona, Logroño, Soria. Y yo creo que es una suerte tener un acuarelista arquitecto que nos va a hablar sobre su experiencia en torno al dibujo y en torno a la acuarela. Así que muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Gracias, muchas gracias a todos. Yo también voy a hacer mi pequeña introducción al tema. ¿Eso se puede hacer, Xavi? ¿Se pueden abrir dos a la vez? Sí. A ver, a ver, prueba a ver. Sí, pues sí. ¿Para que se puede hacer? 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 Yo creo que a la vez... ¿Para que se puede hacer? ¿Para que se puede hacer? Bueno, es igual. Es igual. Me parece que es muy dejado. ¿Y en esta pantalla? Esto está también... ¿Quieres que yo pase? Y tú... Esto tiene que estar abierto. Eso sí. Lo voy a minimizar. Bien, bueno, simplemente vamos a ver. Una breve introducción al tema. Bueno, ¿no? Porque aquí... Yo te paso. Este... Lo he estado en algunas ocasiones aquí dando clases. Entonces, además, siempre en torno a la expresión gráfica. Entonces, quisiera aclarar al principio que el dibujo es un concepto muy general. La acuarela, que es a lo que venimos ahora a hablar aquí un poco, pues es una cosa ya bastante concreta y particular, que no coincide exactamente con el concepto de dibujo que tenemos en las escuelas de arquitectura y de diseño. O sea, el dibujo que yo aprendí cuando empecé a estudiar la carrera de arquitectura fue un dibujo como instrumento para otra cosa. Y luego, a lo largo de los años, he manejado el dibujo como herramienta para otra cosa. O sea, como todos los sistemas de expresión, pues están encaminados a transmitir algo. Entonces, el dibujo que yo aprendí en la escuela de arquitectura era para proyectar y construir edificios. Cuando uno construye un edificio, a veces, pues tiene la tentación de recurrir a cuál fue el primer monigote que yo hice con el lápiz antes de que este edificio existiera. Entonces, he puesto aquí, simplemente para introducir un poco este tema, el dibujo que yo encontré después de hacer ese edificio que es una escuela infantil. Bueno, uno hace ese edificio que es, diríamos, el ideal al que tiende cuando piensa que quiere construir algo. Luego, eso es complejo. Cada arte, en algún aspecto la arquitectura y el diseño es un arte, pues cada arte tiene su técnica. Sin duda, la arquitectura tiene una técnica bastante compleja. Cuando yo dibujé aquel monigote, pues ya me imaginaba que habría que calcular una estructura potente. Lo que yo quería es que hubiese un gran peso que flotara sobre un vidrio, etc. Todo esto luego, el proceso es complejo. Bueno, dicho esto, para que no se interprete que yo estoy aquí para hablar de pintura, pues porque de pintura no sé tanto. Y en esta escuela, pues de vez en cuando aparece Antonio López y gente que si me estuvieran escuchando, quizás dirían que vienes tú aquí a hablarnos de acuarela, ¿no? Un hombre. Pero una cosa tiene que ver con la otra, porque todo tiene su sentido artístico, su sensibilidad. Y entonces vamos a intentar derivar hacia el tema de la acuarela, que según me han planteado aquí, pues le vamos a dedicar como media hora a hacer una serie de comentarios teóricos y otro rato a intentar machar un papel, que es lo más arriesgado de todo, claro. Porque aquí están estos grandes papelotes que en un cuarto de otra, pues hay que intentar hacer algo. Bueno, entonces pasamos ya un poco a lo que es el tema de la acuarela, que ha... Tomando pie... Eso es, tomando pie... No, presentación... Vale, entonces... Eso es. No, pero pon un nombre al revés. De imágenes de cosas que yo he dibujado. O sea, a mí se me despertó como a la mayor parte de la gente un gran interés, pues por el dibujo y la pintura, cuando empecé a estudiar la carrera y al margen, pues fui por mi cuenta, pues haciendo cosas, ¿no? Entonces, fui dibujando y haciendo diversas acuarelas y fui fomentando la afición, hasta que en algunos momentos incluso, como ha comentado Xavier, pues hice alguna exposición. Entonces, se pueden hablar de diversas cosas. La acuarela, pues un aspecto muy importante de la acuarela es el agua y el papel. El grado de humedad y el modo como introducimos una pincelada en el papel, teniendo en cuenta su grado de humedad o su sequedad absoluta. Entonces, hay acuarelas que son... O sea, hay procedimientos que son en húmedo y en seco. No sé si se puede uno aproximar a la imagen en alguna zona, quizás. Sí. O sea, el conocer y el saber el nivel de humedad que tiene el papel en cada momento y la carga de agua que metemos con el pincel es muy importante. Y si se acerta en eso, lo que ocurre en el papel nunca es una cosa absolutamente controlada. Con la experiencia, pues uno ve que ven ocurriendo cosas y con la experiencia, pues trata de que ocurran las que tú quieres que pasen. Entonces, todo este fondo tan alejado, pues es una pincelada. Bueno, estas dos hojas que se ven ahí, son dos hojas que tienen un metro por 35. O sea, fue un papel de un metro por 70 que lo dividí en dos y las quinta juntas porque no había un papel tan alargado. Entonces, bueno, lo digo pues porque el tener una idea del tamaño que tiene. Entonces, todo el fondo que está como fundido, pues está trabajado en húmedo. Luego, al llegar al primer plano, pues hay algunos reflejos que se están dibujando en húmedo. O sea, poniendo el pincel con agua cuando todavía no está secado lo que... Todavía no está secado esto, entonces se produce una especie de reflejo, como se ve. Todo era un poco aquí jugar con el seco y el húmedo. Lo que está más en primer plano, las plantas estas, pues tiene que ser una pincelada en seco sobre el papel que ya se ha secado. Entonces, con todo esto se van produciendo unos efectos que son, diríamos, las virtualidades de la técnica específica de la acuarela. O sea, la acuarela, pues normalmente se ha tenido dentro del mundo de la pintura como un poco un arte menor, pues porque el soporte es papel. No sé yo, pues las acuarelas de Velázquez o de Rembrandt y Silanzugo no sé cómo aguantarían hoy día sobre un papelillo. Entonces, bueno, esto y también pues que... Pero tiene unos efectos que no se pueden conseguir de otra manera, ¿no? Y cuando se dominan esos efectos, pues le puede sacar mucho partido. Vamos a seguir. Esto es un tema húmedo y seco, que es fundamental. Claro, cuando estamos hablando ahora ya no de la pintura o el dibujo como herramienta para otra cosa, con un carácter instrumental, sino que estamos buscando un efecto en sí mismo, que la obra que producimos produzca una emoción. Entonces ya se trata de que cada uno piense ante un tema concreto cuál es la emoción que siente y qué emoción quiere transmitir. Cosa que en el dibujo instrumental no es más que una herramienta para saber qué pasará luego cuando construyamos algo, ¿no? Bueno, entonces ahí ya es una cosa muy personal. Depende de la sensibilidad de cada uno. Y cuando uno tiene sensibilidad, pues es capaz de descubrir detrás de algunos temas pues la emoción que tiene. Y analizarlos y también pensar un poco por qué tiene emoción este tema. Porque a veces uno está en el campo sentado en un sitio comodísimo, quizás llegaba agotado, se ha encontrado en un sitio muy bueno, muy cómodo para sentarse. A mí me pasó una vez. Me puse a pintar un paisaje. Y después de pintar el paisaje, sí, pero no me emociona, ¿no? Es que el principal interés que tenía aquel paisaje era un riachuelo que hacía un ruido de agua un día grande. Entonces se trata de apuntar a algo que uno siente como emocionante. Entonces, bueno, aquí por un lado la profundidad, la atmósfera, pues también es algo que con la acuarela se puede lograr muy sencillamente. El primer plano, el fondo, más difuso. Las cosas, cuando están cerca, en la perspectiva geométrica, cuando están cerca no hay más que aplicar la matemática. Hacemos una perspectiva con sus puntos de fuga, las cosas a medida que se alejan se hacen pequeñas matemáticamente. Cuando vemos una cosa, además de hacerse pequeños los objetos que están alejados, además pierden definición, pierden color. No tendría sentido con esta dibujar detalles y troncos de los árboles que están al fondo. Pues todo tiende a ser más gris. Lo mismo que se pierde el detalle, se pierde el color. Bien, pues todo esto quizás era una de las cosas que podían ser un poco emocionantes en este paisaje. La profundidad, el contraste, el cierto movimiento, la sensación de movimiento que puede producir el que hay unas aguas que corren. A veces pintando una acuarela uno tiene que estar observando y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Está ocurriendo esto? No tengo la línea prevista, pero me gusta. Vamos a ver. Si no, no se lo hable. Esto es más bien en seco. Esto es una pintura en seco. Esto también es un papel que tendrá 60 por 40 o algo así. Bien, otra cuestión que se puede tratar aquí es cómo nosotros sintetizamos lo que estamos viendo. O sea, siempre es importante saber hacer síntesis. Siempre al expresarse, sea como sea que nos expresemos, cuando con poco sí dice mucho, estamos triunfando. Y al revés. Cuando con mucho decimos poco, mal asunto. Entonces, yo creo que en pintura, en la pintura figurativa, que es la que estamos hablando aquí de transmitir algo visible y entendible por los demás, la capacidad de sintetizar. Bueno, entonces, para eso hay que saber qué me llama la atención de esto. Pues me llamaba la atención fundamentalmente la luz y la sombra. O sea, no es que me pareciese interesante la belleza del edificio del fondo. Si no, era un contraste de luces y sombras con cierta complicación. Porque, claro, hay que conseguir que el ramaje de los árboles, que tiene unas formas muy parecidas a las sombras sobre la fachada, pues se distinga. Bueno, es un tema que de suyo parece pequeño, pero que, bueno, lógicamente las cosas tienen que estar en su sitio. O sea, que si el dibujo se cayera demasiado... El dibujo está descuidado aquí, como se ve, no es que esté detallado. Pero no se debe de caer. Yo creo que en esto nos ayuda también esa formación y ese prejuicio que tenemos del dibujo aprendido en las escuelas de arquitectura. Yo voy a una exposición de pintura y cuando veo a un pintor fantástico, pero que las elipses tienen picos, digo, aquí pasa algo, ¿no? O hay una línea que no va más o menos a la fuga del país. Entonces, el dibujo es importante, pero no tanto el dibujo detallado, sino un poco que las cosas estén en su sitio. Bueno, pues otra cosa, el húmedo y el seco, el color. Yo, la verdad, es que no me considero muy especialista en colores y tampoco soy bastante, no sé, un poco arbitrario en el sentido de tener una paleta muy concreta que yo pudiese decir, pues esta es la paleta que yo considero ideal, ¿no? Más bien, muchas veces mezclando los colores veo lo que ocurre y si va hacia donde me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ocurre esto un poco. Era la luz y la sombra y el color, ¿no? La luz y la sombra, pues también manejando una serie de... La zona que está más iluminada, pues tiene un fondo más oscuro para que la forma sin haberla dibujado apenas, pues se recorte sobre un fondo oscuro. La zona que está más en sombra, pues tiene un fondo más claro para que todo ello, pues se diferencie del fondo. Claro, para la percepción de una forma es muy importante que se destaque sobre un fondo. Entonces, siempre al apuntar a un tema, si tenemos claro el tema de nuestro trabajo, pues hay que distinguirlo del fondo y hay que saber cómo lo vamos a distinguir. A veces va a ser, como veíamos, por trabajar el fondo en húmedo y el objeto en seco, contrastando más. Otras veces, por una oposición de colores, pintamos el fondo, pues sobre un fondo azulado, colocar un dibujo amarillo, pues contrasta más. Este es un dibujo más pequeño, es una hoja... No sé si se ve bien o de forma... No, se ve bien, sí. Bueno, aquí el dibujo es un poco lo que decía antes, No es un dibujo, no es una perspectiva calculada, ni hecha con reglas, sino intuitiva. Cuando uno tiene bien asimilado la técnica de dibujar en perspectiva, pues casi la intuición te llega, ¿no? Bueno, pues habrá un poco descuidado. O sea, si pusiéramos a poner reglas, probablemente no iría exactamente todo a su sitio. Pero es importante que no haya objetos que se nos escapen, ¿no? Entonces, aquí está la luz y la sombra. Lo mismo, es tratar de describir con poco algo que es complejo, claro. El tema, a veces ocurre una cosa, que hay gente que dice, pues vamos a dibujar, vamos a hacer una pintura preciosa, vamos a coger San Marcos de Venecia, ¿no? Entonces, claro, si esto es bonito es porque San Marcos es bonito. Y si San Marcos de Venecia se ha dibujado mal, pues entonces es muy mal dibujo. Y al revés, ¿no? Es una cosa que es muy normalista, ¿eh? Pues tiene impacto. Digo, pues porque hay gente que se cree que para hacer una buena obra tiene que ir y coger un tema monumental, ¿no? No, el dibujo. Pues aquí el dibujo es más complicado, porque se metería poca. Todo son formas muy orgánicas. Sin embargo, también el dibujo tiene que estar detrás de estos temas. Porque, primero por composición. Porque el movimiento de las líneas tiene que formar una cosa que tenga cierta armonía, ¿no? Incluso aunque nos pusiéramos delante de una zona montañosa que fuese un poco perversa, diríamos, pues porque la erosión o lo que sea, pues la ha deteriorado, ojo, ¿eh? A veces, ante un tema que tenemos delante, el arte tiene que superar el modelo en sí mismo, ¿no? O sea, el peligro a veces es que el modelo nos atrape demasiado, ¿no? Entonces luego ves el dibujo al cabo de un tiempo y dices, ¿qué le pasa a este dibujo? Pues es que era así exactamente, pero no era como me gustaba, ¿no? Entonces al dibujar esas líneas también es conveniente que vayas, pues, buscando una cierta armonía, ¿no? Y luego el tema de la profundidad, como decía, pues los colores, aquí los verdes están más cerca. Al alejarte, pues todo tiene que ser gris, tiene que estar menos definido. Si te acercas mucho, a mí me gusta pintar siempre con un pincelote gordo, ¿no? O sea, que esto, las manchas que hay, pues, son... Un pincel gordo te ayuda en el sentido de que te evita entrar al detallismo antes de hora. O sea, hay que empezar con el tono general, la visión de conjunto y la visión general de lo que vamos a trabajar. Si empezáramos dibujando un árbol hoja por hoja, mal asunto. Si hacéis el ejercicio de coger un pincelote gordo para dibujar un árbol, no tendréis más remedio que hacer pinceladas de este tipo. Y esto os obliga a pensar en el volumen que ha de tener, en la luz que le da, que ha de tener una forma como redonda, que si está visto de arriba, que si de abajo, en el conjunto. Luego ya, si es necesario, pues se detalla un poco este primer plano, pues está un poco más detallado lo que pasa, las grietitas y esto, incluso alguna línea más fina y tal, que es lo que hace que contraste con el fondo. Bueno, ya ha sido. Bueno, este es un tema urbano. Normalmente, pues la perspectiva aquí es más controlable. Bueno, ahí el punto de vista, sobre todo si uno dibuja pertenida, hay que tener en cuenta, si pones a la altura de la vista, a la altura de las caras, pues han de estar todos en la misma altura. La línea del horizonte coincide. Aunque una persona esté aquí cerca, el ciclista está un poco más alto, al ir en bici, supongo. Y vamos a dar, por supuesto, que estas dos mujeritas, pues un poco más bajas. Pero bueno, un poco lo de siempre, la luz y las sombras. Y luego, pues eso, intentar buscar recursos que transmitan una realidad compleja, aunque la dibuja es de un modo más o menos sencillo. Este es, bueno, paisaje en profundidad, ¿no? A ver, que podríamos aplicarlo de siempre. También diría yo un poco el tema del dibujo. O sea, aquí hay un camino en zigzag que se va hacia el final. Claro, ante este tema, pues yo, ¿qué sentía ante este tema? Pues la inmensidad de un valle que termina con una cordillera, con el Pirineo. Y todo esto, pues me sugiere que lo que hay que hacer es apuntar hacia muy lejos. Entonces hay un camino que va y que parece que se pierde unos montes muy al fondo, porque están trabajados en húmedo, sobre, pues muy desdibujados, aunque se entiende. Y a medida que te acercas, pues un poco más, un poco más, va aumentando un poco más el color. El plano horizontal dentro de todo este, bueno, pues un poco la configuración de lo que es un valle visto en profundidad. Aquí no hay color. Cuando uno quiere dibujar una cosa a colores, pero sin contrastes, o sea, aquí hay bastante color, porque estos verdes no son un verde que ha salido de la pastilla. O sea, aquí hay un verde prusia, allí hay mucho más tierra, hay mucho más... Es el mismo arbolado, diríamos, pero que en su conjunto no puede ser hecho con un verde homogéneo, sino que, bueno, pues muchas veces el reto ante un tema también puede decir, vamos a dibujar aquí en verdes, pero sin manejar verdes. Vamos a ir mezclando colores que nos hagan un verde. Si alguien quiere preguntar algo, por supuesto, que me interrumpa y pregunte. Dibujarlos, aunque aquí poco dibujo hay, porque todo, como se ve, han sido manchas de color sobre una humedad. Pero el cielo también se aleja, ¿no? O sea, que te ayuda a dar profundidad a las cosas. Entonces, también la luz de aquí, pues es una cosa un poco... A ver, hay una pregunta. ¿Las nubes? Pues vamos a ver, aquí primero eché agua. Y luego empecé a manchar teniendo en cuenta esto, que aquí cerca tenía que haber más mancha que allí lejos. Que a lo lejos la nube, pues ya está como lo que veíamos antes de los montes. Ya casi se reduce, el tamaño se ve más pequeña. Luego, el color, pues este color azul que hay aquí encima del amarillo, hace que esta nube tenga como más fuerza, como más peso. Pues no sabría, o sea, la nube... Hay también una mezcla de colores. Hasta aquí llegó el agua. Antes había ya un fondo uniforme, pero hasta aquí llegó el agua. Al meter aquella mancha fuerte allá, teniendo en cuenta que esta agua que había aquí tenía ya un grado de humedad, no estaba encharcado. Entonces, aquella mancha se va expandiendo, pero sin llegar hacia abajo. Bueno, hay muchos tipos de cielos muy distintos, pero siempre teniendo en cuenta esto, un poco el dibujo. O sea, que tiene agujeros, las nubes, pues en este caso no era una cosa uniforme. Luego, pues un poco también, el contrapunto aquel rojo atrás, que es un poco... O hacia el que está yendo la vista, ¿no? Yo tengo una pregunta, Miguel. ¿Esos agujeros los haces dejando sin manchar con el agua o usas máscaras de algún tipo? Se puede usar máscaras, pero para hacer esto, yo entiendo que queda mucho más espontáneo sin utilizar máscaras. O sea, la máscara, la goma esta de mascarar, pues dibujas en positivo. O sea, tú vas dibujando las cosas para que luego la mancha no impregne el papel. En la acuarela lo bueno, lo bonito es dibujar en negativo. O sea, que muchas veces lo que más dice en la acuarela es el papel que no se ha manchado. Esto, pues yo creo que la gente, aunque no entienda la técnica, atrae. Tiene esto atractivo eso, ¿no? No, sin duda. Una pregunta. ¿Tienes en cuenta el grano del papel a la hora de hacer algunos elementos como los cielos o estas praderas? ¿Hay algún grano que te sientas más cómodo? Por ejemplo, para este cielo. A mí me gusta que haya grano en general. No sé si aquí había mucho grano o no. Es que parece que esta tiende bastante, ¿no? Sí. Me parece que tiene bastante... Le da textura y le da violación, ¿no? En general me gusta que haya grano porque va un poco más con este tipo de dibujo que es un poco más así desenfadado, ¿no? Es una pena no tener los tamaños de los papeles. O sea, esta acuarela no es muy grande. Pues esta acuarela tendrá 40 centímetros por 30 o así, ¿no? A mí me gusta dibujar grande, ¿no? Bueno, pues... De algún modo te desahoga. Tener un gran pincel y... Sí. A mí me gusta que me gusta que cuando tengo un polio grande y quiero hacer trabajo el húmedo. El pincel, por muy grande que sea, es como no... Cuando empiezo a mojar el papel y para luego trabajar el húmedo, como si se secase muy rápido y no me da luego tiempo a empezar a colocar el húmedo. Entonces, voy yendo por partes, para ver si eso está como mojo. Y luego pongo la pincel y luego sigo mojando. Más partes de donde quiero húmedo, pero que termina saliendo mal. Porque no puedo conseguir llenarlo todo de agua. Vamos a tratarlo. Ya, porque hay que pincel manejar, ¿de qué tamaño? Pues suele ser que los... Si ya llevas un papel grande, hay que llevar un papel grande. Bueno, los pinceles, además, el tamaño... Como el que tiene Juan. Si coges mi bolsa... Bueno, yo luego sacaré el mío. Ya veremos lo que pasa. Pero sacaré... O sea, el pincel, además de ser grande, hay mucha diferencia. Hay pinceles que cogen mucha agua y hay pinceles que no cogen mucha agua. O sea, hay pinceles, quieres hacer una línea muy finita, coges un pincelito pequeñísimo, pero ¿qué ocurre? Que como ese pincelito no coge agua casi, te permite hacer una línea de 3 centímetros, pero no te permite hacer una línea larga, ¿no? Entonces, para hacer una cosa, para mojar así el papel de una manera, pues hay que utilizar un pincel grande, y luego, claro, según el grado de humedad que hay, tú le tienes que meter un grado de pintura, pues más o menos seca. O sea, el pincel, cuando se le pone con pintura, pues puedes coger más o menos agua y más o menos pintura. Pues si está muy húmedo, al inclinar la paleta, el agua escurre sola. Si está seco, no escurre tanto. Entonces, esto te sirve para saber el grado de concentración de la pintura que has puesto. A veces, cuando hay mucha humedad en el papel, probablemente estas manchas oscuras, pues fueron casi, casi pintura seca sobre el agua. Si hay mucha agua, pues meteré pintura seca. Y siempre primero el agua y luego la pintura, o al revés. ¿Cómo sueles hacer? Casi a la vez. Bueno, no sé, yo luego intentaré pintar aquí un cielo, y ya veremos qué pasa. Bueno, esto es la luz. También, pues un tema, en el otro caso me llamó la atención la inmensidad del valle, y aquí me llamó la atención, pues un poco el contraluz. Es una de las ventajas que tiene cuando uno se aficiona a la acuarela, pues llevas encima una libreta, y entonces, pues puedes, estas cosas pueden hacerse en diez minutos, ¿no? Entonces, pues, bueno, tengo yo colección de cosillas que he ido haciendo, pues bien. Esto también es la luz. A veces el reto es este, enfrentarte a un modelo que no tiene una regla de dibujo muy clara. Entonces, pues tienes que meter, pues un arbolado, ¿no? Sin dibujar árboles, ¿eh? Bueno, entre los troncos y las sombras, pues estás transmitiendo un contraluz, ¿eh? Pero, bueno, estas cosas, pues son a veces un reto, ¿no? Sin tener un dibujo muy geométrico, el contraluz. Yo creo que aquí la idea era, pues esta sensación que te produce estar en un bosque cuando hay una luz bastante contraluz y tal. También los verdes siempre, ¿eh? O sea, que aquí todo es verde, pero hay poco verde, ¿no? O sea, que todo es a base de mezcla, amarillos, azules, sienas. Esos pequeños gestos a veces, pues dices, bueno, el tronco pues es redondo, ¿no? Pues es bien grande. Antes de que esté seco le pasas la uña por encima y le haces como una veta redonda, ¿no? Bueno, los blancos, ¿no? O sea, a veces lo atractivo es hacer hablar al blanco del papel, ¿no? Entonces aquí estos también es un tema, pues que tiene cierto atractivo, ¿no? Esos conjuntos de casas, ¿eh? Tú eres de allí, ¿no? Esto es Menorca o Mallorca. Esto es de... Esto es Cadaqués. Anda. Pero bueno, en Cádiz hay muchos... Mucha luz. Muchos en general, en Andalucía, pues hay mucha arquitectura blanca. De esa que... De esa que, bueno, pues no se sabe si ha sido pensada para jugar con la luz. Pero cuando ves esa arquitectura dices, bueno... No ha sido... La arquitectura no ha sido proyectada por intelectuales, ¿eh? Y sin embargo, pues responde perfectamente a la luz de la zona, ¿no? A base de tubos blancos. ¿Tiene que estar este color de la de atrás hacia adelante o depende del objeto que más tiene? Perdón, no he entendido. O sea, cuando empiezas a pintar... Sí. ...y vas a estar a lo libre, ¿tienes que empiezas de atrás hacia adelante o empiezas por algún objeto en concreto? Yo creo que aquí empecé por el fondo. El fondo, como veis, es un fondo... O sea, el interés de este dibujo es el juego de volúmenes blancos, ¿no? El fondo, la única función que tiene es ser fondo. Y tiene que tener, por un lado, pues unos tonos que contrasten con esos blancos y, por otro lado, tiene que estar perdido a lo lejos. Si allí hubiese dibujado yo, en el pico del monte, al fondo, la torre de una iglesia, pues estaría yendo en contra de la intención que tiene ese dibujo, ¿no? Entonces, yo empecé dibujando el fondo con la precaución de reservar... O sea, el pueblo este se va perdiendo en el campo. Entonces, un poco más a la derecha se ven que hay... Al revés, ¿verdad? Hay unas reservas de blanco que, entendido el primer plano, pues se interpretan como si fueran más casas entre el fondo, ¿no? Y luego, pues eso, no tiene más dificultad ir haciéndole sombras, tratando siempre de bailar un poco el color, ¿no? Que le da más riqueza, ¿no? Siempre los grises, pues pueden ser grises hechos con azul, con rojo... Listo. Hemos llegado ya a la media hora, estamos por ahí. Yo creo que no nos importa seguir un poco más, ¿no? Estamos súper a gusto y yo creo que seguimos, ¿no? Este es el contraluz, claro, pues estamos en una habitación oscura, con una ventana por la que le entra luz también, pues era un poco reto, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿qué pasa? Hay que dibujar aquí la oscuridad, que es donde estoy yo, y sin embargo, pues, tiene que haber mucha luz, ¿no? Entonces, bueno, pues afuera hay mucha luz y luego el contraste, el contraste con el interior está mal dibujado ahí, ¿eh? O sea, que ahí las verticales se van un poco y tal, pero en fin, siempre el dibujo inicial tampoco... O sea, hay que cuidarlo en el sentido de que esté compuesta la cosa. ¿Y dibujas a lápiz inicialmente y luego le metes acuarela o directamente...? Yo solo hago unos trazos para, según el tema que sea, cuando es un conjunto de árboles, el lápiz te sirve poco, ¿no? Claro. O sea, que el lápiz poco. Sí, el lápiz... Pero siempre las líneas, o sea, quiero que el horizonte esté a esta altura, que no me confunda luego y se me vaya, ¿no? O sea, la línea de horizonte sí que la suele dibujar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí existe cielo casi porque hay dos manchas blancas y debajo un poco de sombra, ¿no? Sin embargo, hay, ¿eh? O sea, que aquí está todo pintado. El blanco-blanco contrastaría mucho con todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues esto... Ah, es un tema que dice esto. Más que un ramo de flores, pues era un campo de flores, ¿no? Entonces, bueno, las flores se van alejando. O sea, es un poco pues eso que comentábamos antes de la definición de la forma que se va perdiendo. O sea, cuando miras a un objeto, lo que no estás mirando está como desenfocado, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que la acuarela lo facilita al permitirse hacer borrosas las cosas, ¿no? Las cosas borrosas, pues que actúan de fondo y que... Bueno, pues no hay nada que esté muy bien dibujado aquí, ¿eh? Incluso esta flor de primer plano, pues para alguien que sepa pintar flores quizás no es nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención, o sea, dije, bueno, pues a ver cómo se pinta eso, pues por una serie de flores que se van alejando y que se note, pues que no están juntas, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo mismo, la atmósfera, las nubes, el blanco, ahí sí que no hay color, casi no hay color, sin embargo, pues, bueno, hay zonas más iluminadas que otras, ¿eh? Ah, no, nada. Bueno, no hay color, pero tampoco está hecho solamente con una pastilla, ¿eh? O sea, que hay zonas más azules, otras zonas más rojizas, ¿eh? Bueno, aquí el fondo no está del todo en húmedo, pero también pretende, o sea, bueno, aquí estaba el agua, en el agua, pues hay brillos, hay reflejos, hay sombras y hay objetos, ¿no? Entonces, aquí el agua es lo que nos invade, ¿eh? Y hay como una zona intermedia donde acaba el agua que es el plano intermedio y luego está el plano de fondo. O sea, esos árboles delimitan un plano medio, estos que están aquí y luego los otros están al fondo, ¿no? Entonces, el agua, pues el agua es una cosa, es un tema, es un tema muy interesante con la acuarela. Seguimos. El agua. Qué bueno. Qué buena la ola. Qué buena la ola. También, efectivamente, el cielo, pues se va perdiendo, se confunde un poco el agua de la ola. ¿Cómo haces esa ola, Miguel? No lo sé. Hombre, pues hay un contorno un poco más nítido que se ha reservado en blanco y luego donde rompe la ola, pues para que se vea que la ola, pues, está perdiéndose, ¿eh? Como es la rotura de una ola, ¿no? ¿Platicaste muchas olas, Miguel? ¿Perdón? ¿Platicaste muchas olas antes de llegar a esta? Bueno, ya os digo que yo desde que he estudiado la carrera tengo afición a esto, ¿no? O sea que, a ver, todo esto que explico aquí, como es lógico, pues no hace que cada uno, pues, mañana sepa muchísimo más pintar una acuarela que hoy, ¿eh? Hombre, hemos aprendido. Estamos aprendiendo. Sobre todo, pues, muchas veces es la experiencia de ver qué pasa cuando te metes con el pincel en el papel, hacia dónde va la humedad, ¿eh? Perdón. Esta no sé si era el accidente, yo creo que sí. Siempre el reto de los blancos, que es interesante, ¿no? Blanco los colores, tal. Claro, pintar una marina, si aquí viniese un pintor profesional, y dijéramos, estoy pintando una marina, pues yo no me atrevería mucho. En fin, todo el blanco que se ve de las olas, lógicamente, es el papel. Sí, sí. Bueno, aquí el tema era la textura, ¿no? La textura del agua, o sea, ¿qué ocurre? Pues hay tantas cosas, pero el charco, ¿no? Tenía su atractivo. Entonces, para esto, pues, la textura de los árboles ha de ser una cosa muy amorfa, y la del suelo también, hasta que llegas a la línea del agua y hay que hacer una textura ya terza, brillante, donde hay reflejos y brillos. Brillos significa el contraste fuerte entre el blanco y el oscuro, ¿no? El tema de suyo no es un tema muy monumental, pero, en fin, es un tema que bien trabaja, pues es un reto, y, por lo tanto, siempre interesa, ¿no? Ahí veo que metes pinceladas secas una vez que ya se ha secado, ¿no? Por ejemplo, esta. O sea, esta, pues sí. Para producir brillo también, ¿no? O sea, porque, bueno, sobre todo, bueno, los bordes también, ¿eh? O sea, que estos bordes son importantes, ¿no? Sí. Porque entre lo que es el suelo y lo que es el agua, pues también hay que ayudarse un poco con la frontera, ¿no? Claro. Bueno, esto es más agua, pues eso, claro, esto también es un tema que, pues es un reto, ¿no? Es decir, hay aguas transparentes en las cuales el fondo, otras no, el movimiento del agua, pues todo esto, el color, pues también, vamos a ver, aquí no se ve, los objetos que se reflejan no se ven. Pero, bueno, entendemos que hay objetos de distintos colores que se van reflejando en el agua. Bueno, los blancos, las piedras, las sombras, también era un tema interesante. Bueno, aquí está un poco también el reto de dibujar lo que no tiene geometría. Estamos viendo dos árboles, pero se trata de que haya muchos árboles al fondo. Es un pinar, ¿no? No son dos árboles aislados, ¿no? Entonces, el fondo, pues también hay que sugerir de algún modo que no quiten el protagonismo a lo que tú quieres dibujar, pero que se entiendan como lo que tú quieres que haya, ¿no? Entonces, entre la luz que les está dando, que te sirve para hacer estas sombras que los apoyan en el suelo, la posición de las ramas, todo esto, pues es dibujar sin geometría, que siempre, pues es interesante, ¿no? Bueno, agua, más agua, los distintos brillos, tonos, el agua, pues es un charco, eso tampoco tiene mucho, pero en fin, el agua se va acercando a esta orilla, llega el momento en que el terreno se sumerge, entonces el borde este, pues es importante que vaya perdiendo definición, y luego, pues siempre los contrastes, siempre los bordes, ¿no? O sea, el borde de allá, que siempre tiene unas zonas muy marcadas, y el borde de aquí, que es donde se va profundiendo. También, hombre, el color, digo, el dibujo, pues también es, bueno, las formas de estas cosas que entran en el agua, tal, pues todo esto también, ahora no está en su tamaño, no está entera. El fondo, ¿no? O sea, que aquí, el tema era, pues eso, la superficie del agua, entonces el fondo, pues es el fondo, ¿no? No tiene más que, casi más importantes son los reflejos que los propios objetos, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, pues hay zonas sin tocar, otras zonas en donde el reflejo es negro, otras zonas en donde el reflejo es blanco, y luego, pues un primer plano aquí, pues para que no estemos sentados dentro del agua, pueda parecer que estamos en el borde. Sobre todo los contrastes, los colores, bien. El agua, pues yo creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Bien. Bueno, y este es un tema muy distinto. Este tema yo creo que sirve un poco para explicar el objetivo, ¿no? O sea, hay que saber a qué apuntamos, a qué estamos mirando cuando dibujamos, ¿no? Entonces aquí el objetivo es la catedral, esto es la catedral de Mallorca, que es una imagen, pues, muy socorrida, muy monumental. Bueno, entonces, por un lado está el fondo, que es un fondo perdido, que quizás tratado con un dibujo, con un color que es un poco opuesto al amarillo de toda la luz del primer plano, pues te aleja, te acerca, te hace de marco. Y luego el primer plano, pues, que tiene que estar muy desdibujado. O sea, se trata de que la vista no se nos entretenga en los tejados de las casas que tenemos aquí cerca, sino que no le quitemos cosas a la catedral, sin embargo, dejándole quizás un poco, pues estos edificios monumentales insinuados un poco para darle más potencia al conjunto monumental, ¿no? No sé si hay alguna más. Con Pamplona. Pobre. Ha salido una luz un poco distinta. Quiero decir que siempre sea así de distinta. Pero la luz, Mario Capu, ha salido muy brillante. Pero esto es un poco lo mismo de antes. O sea, estamos apuntando con la vista a un objetivo. Y el resto, pues, tiene que hacer de contexto, ¿no? No tiene un valor en sí mismo, sino que es el contexto del objetivo al que miramos. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora, no sé. Yo creo que... Aquí mismo, lo único que podemos acercarnos es manteniendo ciertas distancias. O sea, si os ponéis en pie, os ponéis en pie... A ver, habría que ver esto cómo se puede poner, porque aquí tenemos un papelote de grandote que no sé yo... ¿Prefieres este papel más pequeño? ¿Eh? ¿Podemos cortarlo, eh? No, lo que no sé es si mancharemos todo. No, que no pase nada. Después de visto lo que pasa con el agua, pues a lo mejor aquí... Luego nos descargamos. No te preocupes. No te preocupes. No. 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 Let's check it out. ondeАimmons. I'm sorry. No. 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 So no. 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 No.